Música Música E qui che c'è anche Gianni Detto Maso Gianni un saluto No Non cacare Guardate come cantano ¡Viva Prosperino! ¡Uno de nosotros! ¡Prosperino, uno de nosotros! ¡Prosperino, uno de nosotros! ¡Gracias! ¡Chao! San Vincenzo, operativo, top, serial. ¡Chao, top serial! ¡Qué bien! ¡Guarda el rincolino aquí! ¿Cómo te llamas? ¡Cirillano! ¡Giagia! ¡In arte es Giagia! ¡Ah, Cirillano! ¡Giagia! 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 ¡Tu sei figlio di... ¡El più grande vicino è della Marina! ¡Rino! ¡Qui es Rino! ¡Si Rino! ¡Rino! ¡Rino el postino! ¡Ah, pues que bello! ¡Ok! ¡Chao! 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 ¡Chao!